La canción Me nació este amor Sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó Que apareciera Y me creció este amor Alimentándose en el sol Que nos amaneceres De Puerto Coyenza Y no me animé a decirte nada Parico porque Me rechazarás Como una semilla Que no puede ver la luz Pondiosos países Mucho más profundo Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se fumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Llevándonos en una carretera No se metió la luz Del nuevo día Como a loco de los adolescentes Tu mano me da Sobre la mía Te nació este amor Nuestros cuerpos festejaron juntos Y se escapó por la ventana Y se escapó por la ventana Y se escapó por la ventana Y nos rezamos descanadamente Alucinando al cordito de gafas Que fue corriendo a cambiarse los lentes Y se escapó por la ventana En octuma Y se escapó por la ventana Y se escapó por la ventana Y se escapó por la ventana Titan Team 3 iteración